Hola, ¿qué tal? Salud especial y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia y su apoyo. Estos son los acontecimientos del día. Rusia envió en las últimas horas cazas MIG con misiles nucleares a la frontera con Kaliningrado como un mensaje claro a Estonia y las intenciones de Suecia y Finlandia con su ingreso a la OTAN. Mucha atención, la primera ministra de Finlandia, Sana Marín, está en el ojo del huracán. ¿Cuáles son los motivos? Ya les cuento y cuál fue la respuesta que ha dado en las últimas horas sobre este tremendo escándalo en su país. Quiero demostrar que hay gente corriente en estos puestos, ha reivindicado. Tengo tiempo libre para pasarlo con mis amigos. Marín se convirtió en 2019 en la primera ministra más joven del mundo. Ucrania infringe golpe a las tropas rusas con los Haimars cerca de la frontera rusas. Kremlin dice que no está desplegando armas pesadas cerca de la planta nuclear de Zaporo Shin. La Unión Europea le declara la guerra diplomática en América Latina a China y Rusia. Imágenes del Ministerio de la Defensa a través de Telegram muestran cómo eliminan los aviones de combate eslavos puntos de resistencia ucranianos en el Donbass. Los invitamos a que se quede hasta el final del video y aquí está el contexto de las noticias para hoy aquí en Noticias de Última Hora. Señoras y señores, tal parece Rusia está poniéndose a tono con los desafíos que implica el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN y un posible despliegue de equipos pesados militares de la organización militar a las fronteras con el país eslavo. No sé si ustedes se acuerdan que Estonia en los últimos días ha estado elevando las tensiones con el Kremlin. Recientemente estableció cerrar fronteras para los rusos con las visas Schengen que entran en vigor inminentemente el próximo 31 de agosto. Luego Estonia desafió a Rusia con cerrar el Mar Báltico a los buques rusos entrando Suecia y Finlandia a la organización Tratado Atlántico Norte. Algo que se tornó en unas declaraciones provocativas para el gabinete eslavo que luego se pronunció respecto a estas palabras del Ministerio de la Defensa de Estonia a través del Ministerio de la Defensa de Rusia que propone un cambio en las políticas de seguridad tras la aceleración de la entrada de Suecia y Finlandia al bloque militar como una especie de disuasión ante una posible expansión de la OTAN en el Ártico y en el Mar Báltico. En pocas palabras los eslavos les están diciendo a Estonia que ahora sí van a tener que cuidar los pasos que van a dar pues para el gabinete de Putin solo el hecho del emplazamiento de las armas nucleares a la frontera se convierte en una amenaza para su propia seguridad lo cual responderá de acuerdo a las amenazas que este ingreso al bloque de Suecia y Finlandia represente es decir la respuesta sería recíproca y por eso el mismo Sergei Shoigu lo dijo recientemente que el país eslavo tendría que revisar minuciosamente los enfoques en el tema de seguridad es decir el despliegue de armas de ataque cambiaría totalmente los enfoques de seguridad en esta región según el Ministerio de la Defensa de Rusia el Ártico y el Báltico y en el que también los eslavos han dicho una cosa no tiene que ver con la otra que esta situación que se está presentando en la frontera con Estonia es muy diferente a la crisis ruso-ucraniana y en las últimas horas según la información de medios eslavos ya el gobierno del oso ha comenzado a dar órdenes para avisar a los países fronterizos que Rusia estará atento de dar los pasos que tiene que dar con la expansión del bloque militar y estarán vigilantes de su territorio según lo ha expresado desde el Kremlin Rusia en las últimas horas ha desplegado tres casas con misiles hipersónicos que salen en la región de Kaliningrado según la información del Ministerio de la Defensa los aviones estarán las 24 horas como parte de las medidas estratégicas del Ministerio de la Defensa del país en total fueron tres casas MiG-31 que fueron desplegados desde el aeródromo de Shaklobs precisó el organismo las características técnicas del avión portador MiG-31 permitirían llevar el misil a punto de su lanzamiento en cuestión de minutos por otro lado el misil vuela a una velocidad 10 veces superior a la del sonido pudiendo maniobrar en todos los tramos de su trayectoria esto le permitiría superar todos los sistemas de la defensa existentes llevando a cargas convencionales y nucleares a 2.000 kilómetros de distancia entretanto el diario había punto prueba al mismo tiempo dice que hay que prestar mucha atención a un hecho en que los casas MiG-31 trabajan junto con la aviación de la flota báltica de la armada rusa lo que podría indicar varias razones probables para la transferencia de las dagas la llegada simultánea de cuatro bombarderos estratégicos B-52 de norteamérica a europa que con toda probabilidad podrían portar almas nucleares la llegada de un buque de desembarco estadounidense al golfo de finlandia así como las amenazas estonias y finlandesas de bloquear el golfe de finlandia y el mar báltico hacen que las tensiones entre la otan y rusia se acrecenten en las últimas horas aunque las circunstancias pueden ser diferentes aclara el diario eslavo una tremenda polémica la que se ha armado en las últimas horas que tiene en la boca de lobo a la primera ministra de finlandia sana marín en un momento en el que su país está sumido en una etapa de precios de altos combustibles en electricidad entre otros problemas que tiene muy descontento a su electorado aparte que a sana marín ya le han venido criticando que estando infectada con el covid asistió a fiestas innumerables y señalando sus opositores de descuidar sana marín las labores del gobierno y al parecer sería su mismo partido el que filtro las imágenes que han convertido esto en un tremendo escándalo en el país próximo a pertenecer a la otan bueno pero es que nadie se puede negar a un rato de diversión y esto es cierto el que trabaja duro tiene derecho a un rato de sano esparcimiento lo que pasa es que ustedes saben que cuando una persona es pública reconocida y más cuando se trata de la política estas son cosas que no perdonan a redes sociales y a la primera ministra la tienen en el ojo del huracán con su pueblo y en el vídeo que rueda por redes sociales quienes la acompañan pedían de la blanca de eso que muchos conocen y que no lo podemos mencionar aquí presuntamente bueno después de esto aparece el vídeo y sus opositores le han pedido a las autoridades de finlandia a que la ministra pues la lleven y fuera sometida a un examen para que le fuera detectado si había consumido este tipo de sustancia porque según las denuncias de muchos de sus rivales políticos dicen que ella sana marín podría estar inmersa en este mundo sana marín es primera ministra de finlandia que junto con su decía están pidiendo ya entrar al bloque militar porque se sienten amenazados con las federaciones dado recordemos que bory johnson también cometió muchos errores lo cacharon en fiestas en el reino unido y muchas de estas acciones lo llevaron a que su mismo partido pidiera su dimisión y ahora este panorama lo debe de enfrentar la señora sana marín aparte del nuevo enfoque que deberá enfrentar su país con la estrategia de seguridad que le está implementando rusia en sus narices en las fronteras especialmente en caliningrado que les ha enviado en las últimas horas mig 31 con misiles quinsal para que patrullen las 24 horas y calmar los ánimos expansionistas de suecia y finlandia con la otan y esto pone caliente el tema en la frontera la información de este vídeo ha llegado a través de medios locales finlandeses y mientras que el país sufre una de las peores infelaciones de los últimos tiempos aunado con los precios de la energía por las nubes que está azotando el bolsillo de los finlandeses la señora no se percató que esta grabación pudiera ser tan grave pudiera ser filtrada las imágenes al mundo y han sido objeto marín de todo tipo de críticas algunos expertos en el tema han ido más allá y han hecho comparativos con lo que pasó en el reino unido y han deducido que su partido podría estar detrás de dañarle la popularidad y por consiguiente que a partir de sus propias acciones que tenga un costo político y la dimisión de su cargo en las últimas horas la primera ministra ha salido a defenderse y ha dicho que no ha consumido lo que ustedes ya conocen nos referimos sobre el vídeo que se volvió viral en esta fiesta polémica marín dijo que no hizo nada ilegal y que no consumió nada de la blanca que sólo tomó alcohol según la televisión finlandés y dijo que no ve problemas y que pueden hacerle en las pruebas respectivas sobre el tema que piden sus rivales políticos el comportamiento mostrado por marín en las imágenes poco usual para una dirigente política desató críticas en la comunidad y los usuarios en las redes sociales de el país por ejemplo alexi balabori presentador de un programa de entrevistas deportivos describió en su cuenta de twitter a la mandataria como la primera ministra incompetente que hemos tenido coge tu chaqueta de cuero y le pide que limita a su cargo también hubo voces de apoyo a la política en redes sociales un usuario describió que marín demuestra cuando trabajas duro te diviertes mucho según otro internauta todo el mundo tiene su vida privada incluso los mandatarios es triste que personas que no saben nada de tu vida ni de tu trabajo comenten que ella sólo debería hacer todo el trabajo de 200 diputados ministros y de todos los funcionarios afirmó hasta el homux en las últimas horas también se pronunció el director ejecutivo de tesla reacciona al último episodio de marín con un tuit humorístico en el que el magnate compartió un meme con una foto de dos jóvenes hablando en un club nocturno en el que el uno al otro le pregunta a qué te dedicas le pregunta el chico a la chica a lo que ella le responde la primera ministra de finlandia la publicación se volvió a popular con 15 mil veces compartida y recibe más de 250 mil likes es el tremendo escándalo en el que está siendo sometida la primera ministra de finlandia estaremos muy pendientes de esta información y como les digo si el que trabaja duro puede darse sus gustos puede darse su rato esparcimiento pero en el tema de la política siempre es complicado y por eso es mejor cuando usted se va a ir a tener una fiesta es mejor de forma privada y no publicarlo como lo hicieron en finlandia y por eso la tienen en la picota pública y es popular en todos los medios internacionales mucha atención porque en las últimas horas haimars golpearon un depósito de municiones a 16 kilómetros de la frontera con rusia se ha conocido en las últimas horas las fuerzas armadas de ucrania lanzaron un nuevo ataque contra el depósito de municiones utilizando el sistema de cohetes de lanzamiento múltiple haimars el golpe lo hicieron a sólo 16 kilómetros de la frontera de las regiones de donex y rostov mientras que a juzgar por las numerosas brechas se habla de un depósito de municiones bastante grandes destacan que el ataque fue mucho más allá de la zona de destrucción de los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple norteamericano con un alcance máximo de 86 kilómetros los misiles superaron los 90 kilómetros y en las imágenes se ven las consecuencias de los ataques de los haimars en el depósito de municiones en el territorio de ambrosievka según los residentes locales el ataque se llevó a cabo utilizando sistemas haimars pero no hay datos oficiales al respecto debido al alcance del vuelo limitado de los misiles estadounidenses m31 a1 y a2 este último según había punto pro ni siquiera teóricamente podría golpear el depósito de municiones se sabe que a pesar de la proximidad con ambrosievka a las fronteras de rusia no hubo una amenaza real para la vida de los habitantes de rostov pero las explosiones fueron fuertes debido a las municiones y estrellos incluso desde el territorio ruso se pudieron presenciar las imágenes en las últimas horas según tas reseña que el portavoz del ministerio de la defensa igor konashenkov dijo que rusia no está desplegando armas pesadas cerca de la planta de energía nuclear de zaporo si dijo el jueves el ministerio de la defensa de rusia a cargo del teniente general igor konashenkov quien funge como el portavoz de la defensa afirmó que rusia quiere dejar en claro que las tropas rusas no tienen armas pesadas ni en la planta de energía ni en las áreas adyacentes konashenkov dijo que la planta nuclear estaba custodiada únicamente por patrullas de seguridad las fuerzas armadas rusas están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la planta nuclear recordó que los líderes ucranianos habían afirmado repetidamente que las tropas rusas habían ocupado la planta de energía nuclear y la habían estado atacando con artillería de largo alcance utilizando la instalación nuclear como escudo recordó konashenkov que desde ucrania los líderes allí habían afirmado repetidamente que las tropas rusas ocuparon la planta de energía nuclear y la estuvieron atacando con artillería de largo alcance utilizando la instalación nuclear cosa que negó rotundamente la unión europea ha perdido influencia económica y política en américa latina ante el creciente rol de rusia y china por lo que alistan la contra ofensiva para recuperar el espacio y de esta forma declarar la guerra diplomática la unión europea a china y a rusia según este informe la unión europea le preocupa el avance que tiene rusia pero sobre todo de china en los países latinoamericanos una región tradicionalmente vinculada en términos políticos y económicos occidente según un informe publicado hace pocas horas por el diario español el país desde brusela se prepara una contra ofensiva diplomática y comercial para el próximo año a fin de ir recuperando esas posiciones de liderazgo en la aludida región añade el texto el diario alega que el bloque comunitario descuidó las relaciones con los países latinoamericanos durante casi una década centrándose en países como libia siria y ucrania mientras tanto china aumentó 26 veces sus inversiones en el periodo comprendido entre el 2000 y el 2020 siendo ahora el primer segundo socio comercial de américa latina más importante y el caribe desplazando a los 27 y superando a eeuu en muchos países y cerramos con esta información estas imágenes corresponden a la aviación de combate rusa estas imágenes donde muestran ataques de los aviones en el este en posiciones ucranianas apoyando a las unidades terrestres rusas que apuran por tomar nuevos sitios para ser controlados por el ejército eslavo imágenes que se difunden a través de telegram por el ministerio de la defensa de rusia llegamos a la parte final del vídeo a ustedes muy amables y muchísimas gracias nos escuchamos en el próximo contenido si son nuevos invitamos a suscribirse al canal a dejarnos su comentario en la cajita de respuestas dios los bendiga nos escuchamos en el próximo vídeo estas son las noticias más importantes del momento